¿Por qué se hace la encuesta nacional de demografía y salud? La encuesta nacional de salud es una encuesta que se realiza cada cinco años. La primera encuesta se hizo en 1990. En esta versión que estamos haciendo en este año, tiene cosas que se realiza cada cinco años. Tiene por primera vez hombres de 13 a 59 años. También están incluidos en la muestra y son encuestados. Y también tiene un capítulo especial sobre los roles de género que juega la población dentro del goce efectivo de sus derechos sexuales y reproductivos. Son avances muy importantes y trae información muy importante para el país. ¿Desde cuándo se empezó a hacer la encuesta nacional de demografía y salud y cuándo termina esta encuesta? Esta versión inició su trabajo en septiembre del 2014. El trabajo de campo se inició a principios de este año y termina la recolección en noviembre de este año, de este 2015. Posteriormente viene la etapa de análisis y se hará la divulgación de los resultados en primer semestre del 2016. ¿Qué se esperan con esos resultados? ¿Cómo se van a utilizar? Esos resultados son muy valiosos para diferentes actores. Para el Ministerio de Salud, por supuesto, sirven para ajustar, pulir, para hacer innovaciones en política pública. También sirve para los investigadores. Es una fuente muy importante para análisis secundarios. Sirve para las entidades de salud para ajustar sus programas. Sirve para el país en general para ver el avance que ha tenido en el tema de goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos y dinámica poblacional. Finalmente, doctora Ospina, ¿algún mensaje a las personas que fueron o que van a ser encuestadas? Sí. Queremos dar un mensaje muy importante porque vamos a llegar a 52 mil hogares en 259 municipios. Eso significa que 14 equipos están en terreno visitando esos hogares, tocando la puerta, identificándose que vienen de parte de la ENS para hacer una entrevista. Es importante recibir los encuestadores. Es importante ver la identificación correspondiente que traen, pero atenderlos y darles la información veraz. Sobre todo se lo quiero recomendar a los hombres que por primera vez son encuestados, no están acostumbrados a responder a esta encuesta y por eso es importantísimo conocer sus opiniones, conocer la información que tienen para darnos. Existe obviamente la posibilidad de que las personas duden de los encuestadores o que sean verdaderos porque claramente se puede prestar este tipo de cosas para que otros suplanten a esos encuestadores. Y por lo tanto hay un teléfono celular que funciona todos los días, todo el día, que quiero dar el número 310-316-6519. En esa línea estamos atendiendo por si no tiene dudas y que necesita verificar si efectivamente en el municipio en que uno está, están haciendo la encuesta y esos encuestadores con esos nombres sí pertenecen a los equipos. Doctora Espina, muchas gracias. Con todo gusto. Doctora Espina, muchas gracias.